¿Qué es el tema de Zitácuaro? ¿Qué es el tema de Zitácuaro? No se entienden, sin embargo yo estaré aquí a decirles que sí estaré el día de mañana, me mandó a llamar el presidente del partido porque mi conformidad la he expresado abiertamente de la misma manera como la hago el día de hoy. ¿Tiene conocimiento de quién podría ser la... Me pidieron opinión, me dijeron que si yo propusiera y les dije que no. Que definitivamente mi propuesta es con la persona que veamos trabajados, con Alfredo Vinci, que si el partido decide poner otra persona que me voy a abstener completamente en cuestión de proponer. Señor presidente, ¿cuál se llama a los candidatos? Bueno, a los candidatos me ha tocado serlo a mí en dos ocasiones. Creo que siempre nos hemos dirigido hacia unas campañas de respeto. Yo creo que el llamado sería el mismo de propuestas, de hablarle con la verdad a la gente, porque yo creo que se debe entender que una cosa es ser diputado y otra cosa es ser parte del ejecutivo. Que los compromisos o las promesas que se puedan realizar sean apegadas a la realidad, que ya no se vale estar mintiendo a las ciudadanías con la finalidad solamente de tratar de acarrear votos. Que los ciudadanos quieren que se... de escuchar propuestas pero que sean reales en base a la función de lo que se está buscando. Muchas gracias a ustedes.